Por ejemplo, ABC pregunta, otros países que compraron a la empresa china BioEasy, al ver que fallaban en España, han cancelado los pedidos. ¿Por qué han vuelto a confiar en la misma empresa? ¿Cuánto dinero pagaron por ese pedido? Esta pregunta yo creo que sería para la directora general de cartera y farmacia. Muy bien, pues todos los pedidos evidentemente se realizan a empresas, en este caso fabricantes, o en su defecto, si no llegamos a fabricante, vamos a distribuidores, intermediarios o empresas que al fin y al cabo nos garantizan el objetivo del producto. Este es el fin, desde luego, para poder adquirir cualquier producto que es necesario para hacer frente a la infección del COVID-19. Estas empresas pueden ser bien nacionales o bien, en este caso, pueden ser de China o de otros países europeos. Gracias.